Buenas tardes con todos, bienvenidos a la sesión de clase del curso de seguridad informática. Mi nombre es Miguel Céspedes, docente encargado de diferentes. Bien, en nuestra segunda sesión de clase del día de hoy, vamos a ver precisamente lo que es seguridad informática, ¿No? Es el área de la informática que se encarga de la infraestructura computacional, que es de todos los componentes que pertenecen a una red de computadoras, como las computadoras, como los dispositivos y periféricos que intervienen en ello, y todo lo relacionado con ello. En especial la información contenida en una computadora con la que circula por la red. ¿Ok? Entonces, todo ello tiene que ver con la seguridad informática, la entrada y la salida de información. Tenemos por una parte también lo que se denomina seguridad física. Se refiere a la protección de computadoras o dispositivos frente a intromisiones o amenazas. Por otra parte, tenemos la seguridad lógica, que se encarga de proteger las aplicaciones y el software de amenazas exteriores, como pueden ser ataques maliciosos, virus, etcétera. Por otra parte, tenemos la seguridad en la red. Se encarga de proteger toda la información que sé que está accesible a través de internet. ¿Sí? Muy bien, entonces tenemos tres puntos a ver ahora a continuación. Seguridad física, lógica y seguridad en redes. Muy bien. Entonces, para ello, nos vamos a ayudar por aquí de nuestro amigo Google y para buscar algunos vídeos que nos puedan ayudar justamente a fortalecer estos puntos, estos criterios que nosotros podemos elaborar, trabajar y tomar en cuenta para ello. Muy bien, entonces, más por lo que se denomina justamente seguridad física. Vamos a quedar por aquí un pequeño contexto más, ¿no? Se refiere a la identificación y análisis de amenazas y riesgos que enfrentan y pueden llegar a enfrentar instalaciones, bienes y procesos a fin de implementar planes y sistemas, tendencias a prevenir, dificultar o limitar los resultados de los o las posibles acciones dañinas contra la seguridad de la información. Ejemplos, pues, hay una variedad de cosas interesantes que lo vamos a buscar en internet. A ver, por aquí. Este vídeo me parece interesante. A ver, vamos a comenzar con este videíto para poder reforzar, pero para ello, un momento. Voy a compartir primero audio para que todos podamos escuchar lo que hace referencia a este vídeo. Por aquí, a ver, está genial. Compartir pantalla. Voy a hacer el vídeo, voy a ampliar un poco más el espacio y ahora sí, voy a configurar mi audio también, para poder escuchar todos juntos. Ok, por aquí, voy a mi audio de mi ordenador, cambio a dispositivo de audio auriculares, y ahora sí, con la... todo configurado, vamos a escuchar este pequeño vídeo de seguridad física y lógica. listo, bueno, ahora, a ver, falta habilitar el audio, que solo siempre deshabilitarlo para no generar un tipo de interferencias. Ahora sí, a escuchar el siguiente vídeo. La seguridad es un tema fundamental en la actualidad. En todo momento hay factores de los que debemos proteger a nuestra empresa, desde los elementos no visibles hasta la seguridad física. IT Services Datel cuenta con varias herramientas para proteger nuestros datos y bienes. Brindar nuestros datos con una correcta seguridad en la red es fundamental, pues la información que se tiene al interior y al exterior de una organización se expone a diferentes riesgos, mismos que tienen un impacto variable en los atributos de seguridad de la información, tales como confidencialidad, integridad y disponibilidad. El enfoque y preocupación está en comprender los tipos de riesgos para cada vertical del mercado, así como medir el impacto que estas amenazas de riesgo puedan tener sobre la seguridad de la información. De la misma manera en la que protegemos un elemento de importancia vital para la empresa, como lo es la información, debemos proteger nuestras instalaciones y bienes a través de herramientas como el circuito cerrado de televisión. Es por esto que la videovigilancia es fundamental dentro del marco de la seguridad, ya que proporciona no sólo control y monitoreo en tiempo real, sino que además permite la revisión de eventos para cualquier propósito y brinda grandes posibilidades como delimitar áreas específicas, alarmas de intrusión, reconocimiento de objetos que no deberían estar ahí o que ya no están, así como la dirección del movimiento de personas, automóviles y muchas posibilidades más. La estrategia de seguridad física se complementa cuando unimos la videovigilancia con otro punto clave de la seguridad, como lo es el control de accesos, ya sea a través del uso de tarjetas o de sistemas biométricos, ya que estos nos permiten restringir y gestionar quién y cuándo acceden a nuestra empresa. Además, podemos decidir atributos de manera personalizada, definiendo específicamente quién puede acceder y a dónde. De esta manera incrementamos notoriamente nuestra capacidad de prevenir y responder a los riesgos a los que toda empresa se ve expuesta en el día a día. IT Services Datel utiliza las mejores prácticas para la identificación de amenazas y oportunidades para la mejora de los niveles de seguridad. A través de un diagnóstico donde se proponen mejoras estratégicas y herramientas para solventarlas, juntos desarrollaremos los elementos de seguridad que tu empresa necesita, lo cual te asegura que se llevará a cabo la mejor estrategia de acuerdo a tus necesidades. Para IT Services Datel, tu seguridad es lo más importante. bien, ok, entonces tenemos aquí una pequeña reseña, ¿no? Me queda física, seguridad lógica. Bien, ahora por aquí vamos a ver este video también, a ver qué podemos ver y analizar con ello. ¡Gracias! 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 Seguridad física La seguridad de la información no sólo consiste en proteger los datos de un sistema informático, incluye también la protección del propio sistema informático, la documentación escrita, los empleados o el edificio. Además, hay que tener en cuenta que existen numerosos riesgos y amenazas contra la información, tales como los robos, incendios o las inundaciones. Dentro de la categoría de seguridad física se puede englobar la prevención de riesgos laborales. En un nivel básico, el punto de la seguridad lógica se limita a activar las contraseñas. Ahora, los sistemas están interconectados, por lo que la gestión de la seguridad lógica se complica ante el crecimiento de las amenazas. La organización deberá definir usuarios, obligar al uso de contraseñas con unas características de complejidad mínimas, usar los mecanismos que permiten establecer permisos y activar las auditorías con el fin de conseguir mejorar la seguridad lógica de los sistemas. Esta práctica será de aplicación siempre que la empresa disponga de una red de ordenadores. Debe existir un identificador de usuario para cada empleado o empleada de la empresa que debe acceder al sistema. De esta forma, se puede identificar más fácilmente quien ha hecho ciertas tareas. Es muy importante para localizar errores y poder solucionarlos. La existencia de un único identificador permitiría dejar en el anonimato cualquier acto. Además, la existencia de usuarios permitirá establecer privilegios. En las organizaciones avanzadas deberían existir unos procedimientos en los que se especifique cómo se debe dar de alta a un usuario y qué tareas se deben llevar a cabo para darle de baja. Es demasiado habitual encontrar en las empresas cuentas activas de usuarios que no pertenecen ya a la organización. Si además el negocio es de alta rotación de personal, se debería auditar periódicamente los usuarios del sistema para eliminar aquellos que no son válidos. Requerir contraseñas fuertes. Las contraseñas protegen el acceso al sistema contra los usuarios no autorizados. Son un mecanismo que bien utilizado puede ser bastante eficaz, pero que por lo general se emplean de forma inadecuada. Una buena contraseña debería tener al menos las siguientes características. Longitud. A partir de 8 caracteres. Juego de caracteres. Al menos 3. Los posibles son mayúsculas, minúsculas, números y signos ortográficos. Cambio. Al menos cada 6 meses se debería cambiar. Que no sean palabras de diccionario. Que no sean la misma que el identificador de usuario. Es evidente que si la contraseña se comparte con otros usuarios, pierde su efectividad. También se desaconseja totalmente tenerla escrita en un lugar visible. Además, se recomienda utilizar una política de bloqueo de contraseñas. Es decir, que se bloquee la cuenta ante un número determinado de intentos fallidos de acceso. Asignar permisos a la información y a los usuarios. Los usuarios y usuarias solo deben tener acceso a los ficheros y aplicaciones que necesiten para su trabajo. De esta forma se reducen riesgos de robo de información y también la posibilidad de cometer errores. Las organizaciones deberían desarrollar procedimientos para asignar los privilegios, incluyendo la solicitud de concesión de permisos y de revocación, para que quede siempre constancia de a quién y cuándo se le han concedido. Además, se deberá establecer periódicamente la auditoría de los privilegios concedidos para comprobar que continúan siendo efectivos. Establecer políticas de puestos limpios. La política de puestos limpios dice que siempre que un sistema no esté atendido, deberá tener el acceso bloqueado, bien con salvapantallas o mediante protección de contraseñas. Además, no se debería dejar documentación fuera de control. Activar las auditorías. Mediante las auditorías se puede registrar un conjunto de acciones que se llevan a cabo en los lugares en los que se ha activado la misma. Puede ser una buena práctica activarla en aquellas carpetas donde haya información importante para quien accede a ella, con el fin de detectar accesos no autorizados o comportamientos extraños. ¡Gracias! 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 información por ende pone algo que sabe que va a llamar la atención de esta persona y mire qué detalle que están estudiados aquí lo que toma en cuenta es que puede hacer para llamar la atención y que esta persona sin dudarlo sin pensarlo así directamente sin cabeza fría haga clic y acceda a lo que la información diga es nuestra persona lo hace con intuición no ser ni siquiera la paciencia de descartar de lo que diga ese mensaje es verdad o no es verdad que tanta certeza puede haber por aquí o no simplemente lo que hace es trabajar el impulso impulsivamente y no vemos aquí que la persona se deja llevar por lo que dice el mensaje básicamente y va a ello la sorpresa que le va a pasar a ello y listo ahí comienza supuestamente la foto que le envía no pero a ver si ustedes se dan cuenta hay algo aquí en particular que llama bastante la atención qué es lo que ustedes ven acá que no está bien porque supuestamente dice el mensaje que le trae una foto pero esto es una foto o es otra cosa es un virus profesor claro que es un virus pero por qué por qué es un virus porque no es una foto supuestamente dice que es una foto más no lo es pero por qué qué ven ustedes ahí que hace que eso no sea una foto si no sea un virus sí a ver qué dicen ustedes qué es lo que se ve que hace que sea un virus no sea una foto lo que está aquí que todo archivo tiene algo que se llama extensión la extensión permite saber si lo que tú desplazas es una foto es un video es un audio es un ejecutable y si es una aplicación un archivo de qué programa pertenece si es word excel powerpoint coreldraw photoshop intensa y autocad es una página web qué es qué es pero si vos acá dice el nombre está acá el punto extensión de archivo de imagen jpg pero esa no es la extensión de la imagen lo que es la extensión de lo que está bajando es el punto este punto no es más ni menos que un virus pero porque es un virus donde dice es que lo que está descargando es un programa en realidad a darle clic aquí voy a poner el video ahí está desde comienza no tienes un mensaje nuevo al darle clic en esa ventana que ya da clic para ver la foto pero en realidad lo que está haciendo esta persona es ejecutar la aplicación la persona no sabe que te está ejecutando la aplicación supuestamente está diciendo un enlace por supuesto pero en realidad hace eso y como bien dice el mensaje dice que está descargando pero en realidad lo que hace es estar ejecutando una imagen no se va a demorar tanto tiempo como vamos a ver nuevamente en la continuación del video mira se demora y la persona misma se queda sorprendida que se pueden hacer cosas porque no tiene que estar aquí para para rato ¿no? ya listo por acá como dice no bien claro especifica por parte de la persona que ha enviado este virus está infectando está teniendo acceso remoto para entrar a su ordenador en tanto el usuario ve esta pantalla que supuestamente está descargando en realidad lo que está haciendo la otra persona es manipular ingresar a su ordenador ¿no? está luz mirando a ver esa persona ¿qué hace? allá entra por aquí entra a su navegador ¿qué ingresa? a la cuenta tal ¿a qué banco? al banco tal, tal, tal ah, genial guarda sus contraseñas por defecto a ver, ¿cuáles son sus contraseñas? listo me llevo sus contraseñas su manera de ingresarse a sus documentos su cuenta etcétera etcétera se lo copia y se lo lleva copiando claves y pájua copiando documentos ¿qué información tiene? a ver, me voy a llevar esta información ¿tiene foto? ah, también me voy a copiar sus fotos en poca palabra está tomando la información de esta persona y la persona ni idea porque está pensando en otra cosa imaginándose algo que la verdad ni va al caso ¿de acuerdo? la persona está más tensa poniéndole prioridad a ese dichoso mensaje que no es ni ni real ¿de acuerdo? porque acá la idea es tomar a la persona en frío ¿ok? sorprenderla invadir su privacidad y chao listo acabo eso es lo que en realidad ¿ok? pues he tomado control de APC cien por ciento cien por ciento ¿sabes el mensaje no? de una manera tan sarcástica dice no ahora tu PC me pertenece ¿no? bueno es un ejemplo ¿cómo podemos hacerlo? muy burló muy satírico de lo que hace pero bueno básicamente es lo que muestra que las personas se dejan guiar muchas veces por lo que ven y no piensa que realmente a ver me he ganado un premio te ha ganado la batería que eres el cliente tal no sé tantas tonteras que en verdad que padecen cuando uno ingresa a una página otra página prestará de información y una vez se lo cree ¿no? que me gustaría que eso sea cierto pero le hacemos solamente nada de su verdad entonces acá tenemos un ejemplo claro de ello ¿no? cómo resguardar nuestra seguridad de esta manera continuamos viendo la grabación el video bien entonces acá hay unas cosas importantes que podemos rescatar de ello ¿no? a ver el otro era buscar seguridad en la red a ver vamos a ver algo de ello seguridad en a ver vamos a salir bien ello en la red y miren que hay una variedad podemos ver la seguridad para la red para niños para adolescentes la seguridad de la red wifi de la red la red consejos informáticas sociales inalámbricas sociales para niños inalámbricas por seguridad de tipo web en web web 2 para móviles una variedad antes de ello ¿no? vamos a poner seguridad en la red informática vamos con ello ¿ok? hay bastantes cosas interesantes que podemos ver por aquí a ver voy a cerrar este video a ver ¿qué encontramos por aquí? cerrar reproductor algo ligero puntual a ver ¿qué es la seguridad en la red? por ejemplo vamos a ver ello ¿qué es la seguridad en la red? la seguridad está definida como un método de protección de los datos frente a procesos de lectura y usos no autorizados incluyendo modificaciones destrucción o inhabilidad para su manejo en este sentido la seguridad en una red debe combinar una serie de medidas para proteger las redes del acceso no autorizado y el uso de la información o pérdida de manera incorrecta de acuerdo a cada necesidad y usuario por otro lado la seguridad en la web es un conjunto de tácticas prácticas y tecnologías para resguardar a los servidores usuarios y organizaciones de los riesgos que se puedan presentar 1. virus 2. sabotajes 3. hackers la interacción constante de todo tipo de servidores y usuarios que usan la internet bajo diferentes propósitos educativos laborales científicos es un proceso complejo que permite la realización de múltiples necesidades y también es una forma que contiene diversas fallas de seguridad potencial los servidores son la cara de las organizaciones se presentan al medio electrónico por medio de un servidor pueden estar relacionados por motivos comerciales y de dinero son protegidos a través de protocolos criptográficos integrados a los navegadores con el fin de asegurar las transacciones en cualquier magnitud debido a la naturaleza de los servidores estos son diseñados para que sean conectados con bases de datos sistemas y programas que se ejecutan en la red de una organización sin embargo deben estar en sincronía para no comprometer la seguridad de todo el sistema segmento 8 para finalizar es importante señalar que como le expresa Marco Polo Zajagún Pedraza en su monografía titulada seguridad informática no existe un control de seguridad único sino que las empresas deben contar con diversas capas de seguridad en todos los niveles de su información para poder así detectar el problema en algunos de estos puntos antes de que llegue a la información crucial bien entonces acá un pequeño ejemplo más ¿no? a ver vamos con este ejemplito que son interesantes cometen mucho vamos a ver vamos a ver al igual que las ciudades amuralladas de la edad media la defensa frente a los ataques externos comienza en el perímetro de nuestras instalaciones lo más sencillo y más seguro es que todos los accesos sean por una única puerta de esta forma nuestra red con sus servidores sus bases de datos sus estaciones de trabajo tendrían un único router frontera que conecte nuestra red con el exterior internet este router frontera será nuestra primera línea de defensa donde podremos realizar nuestro primer filtrado de paquetes empleando el denominado ACL Access Control List que no son más que una serie de reglas que definen qué tráfico se permite y qué tráfico se deniega normalmente esta labor de infiltrado de paquetes la realiza principalmente el firewall que es un hardware o software dedicado especialmente al igual que las ciudades amuralladas de la edad media la defensa frente a los ataques externos comienza en el perímetro de nuestras instalaciones lo más sencillo y más seguro es que todos los accesos sean por una única puerta de esta forma nuestra red con sus servidores sus bases de datos sus estaciones de trabajo tendrían un único router frontera que conecte nuestra red con el exterior internet este router frontera será nuestra primera línea de defensa donde podremos realizar nuestro primer filtrado de paquetes empleando el denominado ACL Access Control List que no son más que una serie de reglas que definen qué tráfico se permite y qué tráfico se deniega normalmente esta labor de infiltrado de paquetes la realiza principalmente el firewall que es un hardware o software dedicado específicamente a esa tarea de control e inspección de los paquetes que pasan por él para decidir si prosiguen o no su camino el firewall más simple es el filtro de paquetes que sigue el esquema de lista de reglas ACL que hemos visto en el router frontera inspeccionando las cabeceras de los paquetes a nivel de red puerto, dirección IP, etc. para decidir si pasan o no por ejemplo si quisiéramos bloquear el uso del servicio Telnet simplemente añadiríamos reglas al firewall bloqueando el tráfico con origen o destino al puerto 23 de todas formas la opción más frecuente y más conservadora es bloquear por defecto todo el tráfico e ir añadiendo reglas para permitir únicamente aquello que queramos a estos firewall se les añadió la posibilidad de añadir reglas más complejas a la lista de forma dinámica según el contexto de la conexión a nivel de transporte como por ejemplo comprobar si el paquete examinado pertenece o no a una sesión que esté abierta en ese momento por lo que se denominaron firewalls dinámicos o Stateful Package Inspection SPI por último tenemos los firewalls DPI o Deep Package Inspection que realizan una inspección mucho más minuciosa de los paquetes que atraviesan el firewall examinando los datos a nivel de aplicación y pudiendo así detectar troyanos spyware malware etc. otra de las opciones que se suele emplear es el firewall proxy o pasarela de aplicaciones Application Gateway que son máquinas que hacen de intermediarias entre la red interna y la externa también se denominan dual home por estar presentes en ambas redes de forma que examina y registra todo el tráfico de salida y entrada así si un usuario de la red interna quisiera utilizar determinados servicios como por ejemplo navegar tendrá que solicitarlos al proxy y será este el que haga las peticiones de páginas web y se las devuelva esto permite entre otras cosas el control del uso de estos servicios dado que al pasar todos por el proxy podemos llevar un registro o bloquear ciertos usos indebidos como por ejemplo navegar en redes sociales o páginas de pornografía otra ventaja del proxy es que podemos hacer el filtrado a nivel de aplicación evitando contenido malicioso o respuestas mal formadas que de esta forma no llegarán a nuestra red interna el principal inconveniente es el posible cuello de botella y disminución del rendimiento de estos servicios que pasan por el proxy tanto el proxy como los demás firewall y router frontera que hemos visto son máquinas que se encuentran fuera de nuestra red y por tanto expuestas a ataques a estas máquinas se las denomina nodos bastión y debemos tener especial cuidado en su configuración asegurándola lo mejor posible con un sistema operativo actualizado y seguro eliminando aplicaciones protocolos y puertos innecesarios y con todas las medidas de seguridad y actualizaciones posibles otros servicios básicos de cualquier organización que además son los que están más expuestos a ataques porque deben ser accesibles desde el exterior son el servicio web el correo electrónico el DNS etcétera estos servicios se deben proteger con un firewall pero deben seguir siendo accesibles y por tanto vulnerables por lo que tampoco es deseable que estén dentro de nuestra red interna esto lo sitúa en un terreno entre la red interna y la externa que se suele denominar zona desmilitarizada o DMZ o red perimetral según la configuración que elijamos con un firewall sería Thrillex con dos frontend serán estos los encargados de proteger tanto a estos equipos de las amenazas externas como a la red interna de las posibles intrusiones en estos equipos tan expuestos bien como podemos ver aquí ¿no? interesante justamente esta información que nosotros podemos visualizar respecto al tipo de subida y lo importante que es el firewall en el uso de nuestro ordenador ¿no? ¿no? a ver vamos a ver por aquí un video más no pueda a ver sobre la red wifi vamos a caber un poco el contexto porque la seguridad a ver por aquí a ver qué tal no va punto 10 en este hasta vamos a ver hola amigos que tal como están les doy la bienvenida a este video en donde estaremos viendo el tema de seguridad en redes inalámbricas les puedo contar que en los primeros días del internet la mayoría de los hogares no necesitaban una red de conexión entre aparatos pero en la actualidad se utilizan no solo computadoras de escritorio sino también portátiles tablets smartphones juegos televisores decodificadores coches incluso aparatos de cocina y todos con la posibilidad de conectarse a internet y entre sí aquí es donde entra la red inalámbrica ya que es aquella que permite conectar diversos nodos es decir diversos equipos tecnológicos o dispositivos sin utilizar una conexión física sino estableciendo la comunicación mediante ondas electromagnéticas ustedes pueden diferenciar en su día a día una comunicación inalámbrica a una comunicación tradicional que sigue utilizando cables interconectados entre dos o más equipos al simplemente hablar por medio de un smartphone nos podemos dar cuenta ya que como recordarán anteriormente los aparatos telefónicos necesitaban estar unidos mediante cables desde hace relativamente poco tiempo se está viviendo lo que puede significar una revolución en el uso de las tecnologías de la información tal y como lo conocemos esta revolución puede llegar a tener una importancia similar a la que tuvo la adopción de internet por el gran público las redes inalámbricas o wireless networks se están introduciendo en el mercado de consumo gracias a la necesidad que últimamente se ha presentado y demandado a raíz del home office aunque las tecnologías que hacen posible las comunicaciones inalámbricas como la láser infrarrojo y radio principalmente ya existían desde hace muchos años su implantación comercial no ha sido posible hasta fechas recientes relativamente el primer servicio que se liberó del cable fue la telefonía la telefonía móvil apareció en los años 70 y poco a poco se ha ido desarrollando hasta superar a la telefonía fija en el número de líneas la revolución de los ordenadores personales y el espectacular desarrollo de internet están haciendo que la informática sea tan común en la vida diaria como lo es el teléfono en esta oportunidad nos enfocaremos a la red inalámbrica que conocemos todos y con la cual obtenemos el servicio de internet de nuestras casas llamada wifi con esta red inalámbrica podemos conectar a cada uno de nuestros dispositivos a internet y así navegar descargar archivos de música fotografías videos y hasta nos podemos conectar de manera remota a otros dispositivos pero seguramente ustedes se estarán preguntando cómo es que funciona una red inalámbrica las redes inalámbricas wifi utilizan ondas de radio al igual que los teléfonos celulares televisores y obviamente el radio de hecho la comunicación a través de una red inalámbrica es muy similar a la comunicación de radio de dos vías esto es lo que sucede primero el adaptador inalámbrico del ordenador traduce los datos en una señal de radio y los transmite por medio de una antena posteriormente el router inalámbrico haciendo referencia a aquellos dispositivos de hardware que generalmente se emplean para que nuestros ordenadores puedan tener acceso a internet recibe la señal la decodifica y enviarle información a internet a través de un enlace físico el proceso funciona también a la inversa es decir el router recibe la información de internet la traduce en una señal de radio y el adaptador inalámbrico de la computadora decodifica la señal recibida para que los datos enviados y recibidos por los dispositivos de una red no se mezclen con los de otra se utiliza el identificador de paquetes de servicio o SSID por sus siglas en inglés Service Set Identifier es un nombre incluido en todos los paquetes de datos enviados por los dispositivos de una red inalámbrica para identificarlos como parte de esa red el código consiste en un máximo de 32 caracteres la mayoría de las veces son alfanuméricos pero el estándar no lo especifica así que puede consistir de cualquier carácter todos los dispositivos inalámbricos que intenten comunicarse entre sí deben compartir el mismo SSID es decir deben estar conectados a la misma red para proteger la confidencialidad de los datos de una red inalámbrica y restringir su uso se utilizan diversos protocolos de cifrado entre los más comunes se encuentran el web el WPA y el WPA2 las redes inalámbricas se transmiten en frecuencias de 2,4 GHz o 5 GHz estas frecuencias son considerablemente mayores a las utilizadas por los teléfonos móviles a mayor frecuencia es mayor la cantidad de datos que se pueden transmitir las señales Wi-Fi tienen una cobertura de aproximadamente 40 metros en interiores y 100 metros en exteriores con el aumento de la distancia entre el usuario y el router el desempeño de la conexión se reduce lo mismo sucede si hay demasiados usuarios conectados a la red las redes Wi-Fi se han convertido en una excelente alternativa ante las redes por cableado además son fáciles de configurar y reducen considerablemente los costos relacionados con la instalación y la expansión de la red sin embargo las redes inalámbricas hoy en día son las más amenazadas y vulnerables dentro del mundo de las tecnologías por eso es necesario que todos los que utilizamos estas redes Wi-Fi sepamos los riesgos a los que nos exponemos cuando usamos una red inalámbrica ya sea en el trabajo en su casa o en una cafetería cuando navegan por internet y hacen uso de las redes inalámbricas están abriendo la puerta a una serie de amenazas que pueden afectarles antes de proteger su Wi-Fi de posibles intrusos es bueno que conozcan las principales amenazas que pueden afectarla y que por ende ponen en riesgo la seguridad de todos aquellos que se encuentran conectados a la red número 1 redes inalámbricas muy transitadas cuando una red Wi-Fi es utilizada por varios usuarios y ese número va creciendo también crece el riesgo de que alguien introduzca un virus que afecte al resto de usuarios por ejemplo el stage fright o metafor es un malware que afecta a los usuarios de Android y que puede acabar con el sistema operativo del móvil en 20 segundos para evitarlo puedes asegurar tu dispositivo con la aplicación stage fright detector número 2 accesos no permitidos las contraseñas de las redes inalámbricas puede que usen protocolos de seguridad antiguos y fáciles de craquear como los web para ello es necesario que configures tu router o modificas la clave Wi-Fi número 3 red sin seguridad muchas veces nos conectamos a redes inalámbricas sin saber quién es el propietario o incluso redes que no tienen contraseña ni protección en este caso pueden espiar nuestras comunicaciones privadas e utilizar la información con fines poco adecuados número 4 inicios de sesión falsos cuando nos conectamos a una red inalámbrica a veces hay una página de inicio o hotspot en la que se nos pide una serie de datos para acceder hay que tener cuidado porque pueden ser páginas falsificadas en las que se nos piden datos para robarlos o para atacar a nuestros dispositivos con malware número 5 malware nos conectamos a una red inalámbrica en una cafetería y nos vamos a casa sin saberlo podemos haber sufrido un ataque de malware que se activará más tarde y transferirá los datos confidenciales de nuestro dispositivo número 6 robo de datos mientras navegas cuando se unen a una wifi desconocida se exponen a perder documentos privados que comparten mientras navegan por ello no es recomendable compartir información bancaria ya que pueden sufrir graves consecuencias número 7 demandas judiciales si en el uso de una red wifi se accede a contenidos ilegales o inapropiados el emisor de dicha red puede sufrir demandas judiciales por dicho uso por eso muchas organizaciones o empresas limitan determinados contenidos en la red para protegerse dadas las amenazas mencionadas anteriormente existen algunas medidas que podemos tomar para contar con una red inalámbrica mejor protegida dentro de nuestra casa a continuación enlisto algunas recomendaciones básicas que deben tomarse en cuenta blinda el acceso a tu router cambiando las contraseñas por defecto cambia el nombre del SSID o bien ocúltalo por completo el SSID funciona como identificador de la red inalámbrica y sirve para poder diferenciarla entre otras redes lo habitual es que este identificador venga por defecto dado por el proveedor de nuestro servicio de internet mostrando a veces más información de la que debería sobre el tipo de router que tenemos y sus posibles vulnerabilidades elige el sistema de cifrado WPA o mejor aún WPA2 y una clave alfanumérica larga en este punto simplemente les comentaré de manera rápida que existen tres formas de poder cifrar nuestra información y asegurar nuestra red evitando que personas no deseadas puedan acceder a ella a continuación menciono de manera breve los sistemas o protocolos a los que hago referencia web WPA y WPA2 de los tres sistemas el que cuenta con mayor nivel de seguridad es WPA2 y por ello recomendamos acceder al router o modem y configurar o verificar que el tipo de autenticación sea WPA2 utilice filtrado MAC habilite únicamente aparatos específicos para acceder a su red cada uno de los aparatos habilitados para comunicarse con una red tienen asignado un único domicilio de control de acceso multimedia o MAC proteja su red durante el acceso móvil use una contraseña sólida en todas las aplicaciones que tengan acceso a su red desconectese de la aplicación cuando no la esté usando de esta manera si pierde o le roban el teléfono nadie podrá acceder a la aplicación por último proteja su teléfono o aparato móvil con una contraseña aunque su aplicación tenga una contraseña sólida lo mejor es que también proteja su aparato con una contraseña segura recuerde que los ciberdelincuentes pueden crear fácilmente una red similar para imitar la original y que los usuarios caigan en la trampa además las redes públicas no encriptan la información que envías a través de internet y esto te deja en vulnerabilidad hasta aquí nuestro video de introducción por favor háganos sus comentarios al correo teletrabajo arroba anuja listo interesante las cosas que estamos nosotros poniendo por aquí percibir poder ver con respecto a a la seguridad ¿no? hay muchas cosas que hay que tomar muy en cuenta para nosotros justamente trabajar en una red ¿no? tenemos que es importante tener bastante precaución cuando trabajamos tanto en una red wifi como una red bastante precaución cuando trabajamos en una red por defecto que nos permiten el acceso sin ninguna restricción como nosotros podemos verificar como podemos ver ¿no? mucho más cuidado con ello bien bueno entonces viendo todos estos parámetros con respecto a la red alguna pregunta alguna consulta que ustedes tengan con respecto a ello si nos escucho una pregunta consulta respecto al tema no profesor todo claro ya muy bien a ver con respecto al curso a ver vamos a ver eh seguridad informática me parece que no deje esta ninguna tarea o actividad en la clase anterior si ahí me confirma si profesor si había dejado una tarea si dejé a ver de que era recuerdo eh consistía en que la actividad a ver si me ayudas a abordarme para para hacer diccionario de palabras creo era profesor ah ok ya un glasario de términos listo ok espero que ya hayan presentado para proceder luego a su respectiva revisión bien hoy ya tenemos lo que es seguridad lógica y física ¿no? bueno a ver bueno es un grupo beque así que no hay ningún problema se puede hacer una actividad ¿sí? entonces eh buscar conceptos ok conceptos e imágenes conceptos e imágenes de seguridad seguridad física y lógica como nos está viendo en el video hay varios conceptos interesantes que podemos tomar en consideración las redes wifi el servidor proxy eh lo que es el filework que nos permiten que básicamente poder cuidar nuestra red de que alguien se puede infiltrar y pueda tomarnos información también tomar en cuenta por ejemplo el video de la señora que le mandan un correo y creen ese correo y pues bueno pasa lo que pasa ¿no? que básicamente es la persona misma que permite que se infiltren en su ordenador porque se deja llevar inconscientemente por lo que dice dicho mensaje lo cual hay que tener bastante cuidado como le digo pensar con cabeza fría con la información que uno está recibiendo está recepcionando y verlo si tiene lógica hay sentido en esto que me dice y si es una información algo delicado de acuerdo al contexto pues mejor llamar primero a la persona con que haría referencia a dicha información y con tener la certeza de que es así está pasando ello o pues no sé esto es una broma de mal de mal gusto bueno entonces repito nuevamente la actividad que quedaría con ustedes sería conceptos e imágenes de seguridad física y lógica de acuerdo se lo puede hacer en word lo puede hacer en powerpoint como ustedes vean más adecuado bien entonces con ello acabamos nuestra sesión de hoy gracias a todos nos vemos cuídense fíj Gracias.